Cantando, cantando, vamos sonando en Cuba, sonando en Cuba. Cantando, cantando, vamos sonando en Cuba, sonando en Cuba. Empabilote, que pasa mi coco, empabilote, que pasa mi coco. A medida que el concurso toma nivel, toma altura, las interpretaciones son más rigurosas. Los mentores piden y exigen desde cada concursante que den un poquito más. Hay que tener cuidado cuando va para el coro otra vez. Tienes que avisar ahí porque chocan. Sí, sí, vamos. Tienes que hacer, vas a hacer tres guías. Tres y no la llores. Ya cuando es mambo levanta la cosa. Llevas 15 días con todas esas cosas. Para esta oportunidad me van a volver a ver, por lo menos haciendo el intento de defender una canción popular, bailable, movida. Algo que no tiene exactamente que ver con las últimas presentaciones. No la llores muchachos, que fue malísima. Venga la palma que no hay que llorar. Cántalo. No la llores. ¿Cómo dice? No la llores. Que fue la gran bandolera, enterrador. No la llores. Enterrador. Te suplico. Que por mi día encantas mucho. Al recibir los despojos. De la que fue mis amores. Y en el lugar que reposa. En vez de a lúcidas flores. Siembra una mata de abrojos. Para no olvidar quién era. No la llores. Que no, que no. No la llores. Enterrador. Que fue la gran bandolera, enterrador. No la llores. Y luego en lugar de rezar. Por su descanso a un requiem. Ruega que vaya al infierno. Y que el diablo le haga bien. Y en el mármol de su tumba. De eterna recordación. Pongamos esta inscripción. Es la copia de una rumba. Enterrador. Resuplico. Que por favor no la llores. Tanto hace te cariño. Y tú engañando. Mitiéndole a mi corazón. Enterrador. Resuplico. Que por favor no la llores. Pongamos la manaquera. Y jugamos mi vida entera. Enterrador. Resuplico. Que por favor no la llores. Ay, roguemos por su perdón. Y pidamos al Señor. Si es el santísimo. Y dale vamos. Pa' que se eleve, se eleve. Y con un poquito de luz de muchachos. Que si una luz redentora. Te llama Huesi. Yo no llore. Ay, si te estoy llamando con amor a la tierra. Yo no llore. Seneta Mendoza. Yo no llore. Que no te quiera que te llegue a tu tumba mi rumba. Yo no llore. No la llores. No la llores. No la llores, muchachos. Yo no llore. Que por favor no la llores. Que por favor no la llores. Era enterrador. No la llores. Díselo. No la llores. No la llores. Y cántalo. Que fue la gran bandolera enterrador. No la llores. No la llores. No la llores. No la llores. ese público hay la día tengo un gallito de pelea con unas escuelas de este tamaño imagínate tú yo no sé qué va a pasar pero yo me voy a bajar hasta la final así que no se preocupen de verdad tremenda tremenda exponente para la final de ésta no sabía que cantaba con esa explosividad cosa tremenda voz tremenda tesitura hiciste notas increíbles en la canción le diste tremenda potencia a la canción es ahí de verdad que felicidades eso es lo que queremos así vale la pena la competencia vale la pena ahora sí a ti también te lo voy a decir rimas cantas bien y eres hermosa tú eres rosa la peligrosa pero dice no la llores allá arriba hemos estado también derramando lágrimas porque es una noche importante se despiden compañeros ha sido una competencia sana lindo entiendan esto nos hemos hecho amigos así que a los que se van suerte que los que estamos aquí los vamos a extrañar es el momento de que se escuchan sus palabras a continuación la región central presentó cinco concursantes cuatro serán asegurados y uno irá a la zona caliente y como bien lo dijo rosa las lágrimas nos sigan acompañando esta noche las lágrimas están desfigurando bien difícil para mí tener que tomar decisiones pero como ya se ha dicho estamos en un concurso donde hay que crecer día con día y creérselo todo a la hora de que ustedes se suben en este escenario vuelvo a agradecer al público por darle la oportunidad a jennifer de incorporarse a este concurso yo también le voy a dar la oportunidad de que ya pueda continuar una semana más acá en este concurso para que se la pueda desquitar con ella misma no por supuesto que también voy a salvar a rosa